¡Ni-Ni! 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 Cuando tú juegas el estadio se emociona, pues en tu juego llevas la velocidad. Con tus colores el azul, naranja y blanco, y al fin por el cielo llenas de emoción. Y tus estrellas siempre se han distinguido, por defendernos con cariño y gran pasión. Corre el camino, corre, corre, adelante, el campeonato es tu meta final. Con tu espíritu seguro que lo logras, para la victoria y para la universidad. Corre Caninos, corre Caninos, corre Caninos, el equipo de victoria, es el orgullo de la universidad. Cuando tú juegas el estadio se emociona, pues en tu juego llevas la velocidad. Con tus colores el azul, naranja y blanco, y al fin por el cielo llenas de emoción. Y tus estrellas siempre se han distinguido, por defendernos con cariño y gran pasión. Corre el camino, corre, corre, adelante, el campeonato es tu meta final. Con fe y espíritu seguro que lo logras, para la victoria y para la universidad. Con fe y espíritu seguro que lo logras, para la victoria y para la victoria y para la victoria y para la victoria. Con fe y espíritu seguro que lo logras, para la victoria y para la victoria.